Música Hola chicos, aquí ya que es un tema que para enseñaros como hacer un acersor con bloques de slime Es un acersor bastante chulo hacer, no solo porque, bueno, ya recasa que hace muy poco que ha salido el 1.8 Y al menos para mi, no sé, es algo que me tiene bastante flipado el tema de los bloques de slime Porque, no sé, me parecen muy chulos, muy útiles Y bueno, pues con este acersor de una manera bastante sencilla y tampoco vamos a utilizar muchos recursos Lo más difícil seguro van a ser los bloques de slime porque, bueno, por el tema de las slime boards Pero si tenéis algún que os permita conseguir fácilmente estos bloques o si tenéis una granja de slime y tal cual Pues no vais a tener ningún problema, así que, como ya habéis visto, simplemente hay que correr para aquí Y esta, pues digamos que tiene una configuración A veces pasa esto, supongo que no sé exactamente por qué será ¿Ves? Ahora va bien, pero a veces pues como es bastante, o sea, se cierra Como en el momento justo y a lo mejor si por algo, o sea, a lo mejor A veces se retrasa algunos tics, ¿no? Bueno, por lo que sea Pues eso puede provocar que nos caigamos, ¿no? Pero vale, está el bloque de slime abajo, pues no pasa nada Y después le damos aquí y ya está Realmente muy chula, muy simple de hacer Y... no sé, vamos a verlo, ¿no? A ver, lo primero que voy a hacer es coger los materiales Placas de presión, hornos, ya os diré después para aquí Bloques de slime, vale, bloques normales Los pistones, redstone, repitidores, vale Y antorchas, yo creo que con esto ya es suficiente Así que nos vamos a poner por aquí Vamos a hacer una pequeña plataforma un poquito Un poquito alta, ¿no? Para que podamos tener espacio por abajo Para hacer el primer mecanismo Que esto va por módulo, ¿vale? Está el módulo de salida, que le llamo yo Que es donde nos ponemos por primera vez Después el módulo, bueno, los módulos que no se elevan Que son los que vamos a poner Según los módulos que pongamos por aquí Pues más alto llegaremos Y después tenemos el módulo de... Bueno, realmente ese sería el de entrada y el de salida Pero bueno, la cuestión es que Hay tres tipos de módulos, o cuatro, no sé La cuestión, una vez hecho nuestra pasarela O donde sea, pues tenemos que poner aquí una placa de presión Y aquí un horno ¿Por qué? Porque los bloques de slime O los pistones en general Pueden mover, pues, un montón de bloques, ¿no? Pero hay otros bloques Los cuales, pues, ni con un pistón Ni con bloques de slime ni nada Podemos mover, por ejemplo, los hornos La obsidiana La piedra base Si conseguís, pues los podéis hacer O bueno, otros bloques Como, por ejemplo, los... 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 Los gofres Pues... Simplemente ponemos un bloque ahí Para que después al poner el bloque de slime No se lo lleve por encima Ponemos aquí un bloque de slime Aquí Y después aquí ponemos Un pistón apuntando para el bloque de slime Esto lo podemos quitar Y una vez hecho esto Pues simplemente bajamos por aquí Hacemos... Más así ¿Vale? Hacemos... Esto tal que así ¿Vale? Ahora Y ponemos aquí Uno de redstone Aquí Un bloque Esto de redstone Y por aquí Esto Esto tiene que ir por aquí ¿Vale? Y por aquí tenemos que poner Un... Un repetidor a 4 ticks Y otro a 2 ¿Vale? Cuando se ha hecho esto Pues simplemente Tenemos que poner Aquí Un repetidor normal ¿Vale? Una vez hecho esto Pues ponemos aquí Esto ¿No? Ahora voy a revisarlo un momento Tampoco quiero que Como tiene ningún fallo ¿Vale? Esto está bien Pero... Uy casi se me olvida esto Vale, vale, vale Perdón Esto hay que dar Un bloque más para atrás Si se me olvida esto Ahora miro los ticks ¿Vale? Que esto hace bastante poco Que lo he construido Por lo tanto Pues debería haberme mirado un poco Y esto mirándolo Pero... No sé A veces no me suelo acordar Muy bien de los mecanismos Y eso Pero... Pero en teoría esto ya está ¿Vale? Ahora voy a ver los ticks Y sería aquí ninguno Y ahí 3 ¿Vale? Ninguno y 3 ¿Vale? Pues este sería el primer Ahora vamos a ver que... Eh... Bueno Espera Habría que poner Por aquí Bloques ¿Vale? Para que no se los lleve por encima Y... Eh... No De hecho habría que ponerlos Por aquí arriba Bueno podemos ponerlos Por abajo y por arriba ¿Vale? Aunque lo suyo sería Yo creo que poniéndolos Arriba ya vale ¿Vale? Pero si queréis ponerlos En los dos sitios Porque según como lo construyáis Los bloques que pongáis alrededor Se los puede llevar ¿Vale? En teoría si No debería haber problema Total Si pongáis aquí hornos O un bloque normal No se va a notar Así que no os arriesguéis Poned hornos Obsidianos Lo que sea Como veis Tenemos el tiempo justo Para que yendo corriendo Nos va a mandar Pues volando A ver Perfecto Bueno chicos Lo siguiente que tenemos que hacer Es poner un bloque aquí arriba Después una antorcha Bloque Antorcha aquí en diagonal Después encima Un bloque por aquí O sea Los dos bloques estos Después Polvo de redstone Repetidor a tres sticks Justo al lado del repetidor Ponemos El bloque slime Y Encima A ver Esto lo quitamos ¿Vale? Un pistón apuntando hacia él Después otro Justamente aquí al lado A ver Perdón Así ¿Vale? Apuntando hacia el propio pistón ¿Vale? Después ponemos esto En teoría Esto ya estaría ¿Vale? Vamos a probarlo Si como veis Nos impulsa Pues vale Este sería El siguiente módulo Que tenemos que hacer A partir de esto Creo que tendríamos que hacer Un Un módulo distinto Y después ya Os enseñaría Como enlazarlos todos ¿Vale? Bueno chicos Lo siguiente que tenemos que hacer Es Poner aquí Una antorcha Que no sé si lo había enseñado antes Poner un bloquecito Antorcha Bloque Después aquí Otro Dos bloques Quitamos este Aquí ponemos la antorcha Y Redstone Entonces aquí Nos quedaría esto Apuntando para allá Ahora ponemos La antorcha Se debería apagar Y ponemos pues Lo mismo de antes ¿Vale? Bueno Mismo que dice lo mismo Pues es esta especie De cosa en diagonal Como esto Ponemos aquí Redstone Y Un repetidor de los ticks Entonces igual que antes Al lado del Repetidor Pues ponemos el bloque slime Y después Esto lo ponemos aquí De cualquier manera Para poner esto Para arriba Y el otro Pues evidentemente Como todo el rato Pues para el lado ¿Vale? Manteniendo esto Pues ya estaría Al menos esto Ahora voy a enseñar Como podemos hacerlo Para ir repitiendo Este módulo Tantas veces como queramos Hasta que lleguemos A la altura que deseemos ¿Vale? A ver Vamos a probarlo Como veis No se empuja ¿Vale? Entonces aquí Sería tan fácil Como repetir lo mismo Es decir ¿Veis que aquí Al final de este módulo Acaba en En repetidor Apagado? Pues aquí Sería lo mismo ¿Vale? Tenemos que poner El bloque Que ya está aquí Poner aquí Antorcha Perdón Antorcha Bloque Antorcha Bloque Ahí Después ponemos aquí Al lado Dos bloques Aquí Otra Otra Antorcha Y Aquí Joder No me sale Esto La resto Joder No me salía Y después aquí Pues otro Otra antorcha ¿Vale? Para que no salga De inversor Entonces veis Que va quedando igual Justamente Antorcha apagada Antorcha apagada Pues lo mismo Ponemos aquí Otro bloque Otro bloque Por aquí al lado En redstone Y uno A dos sticks Entonces poníamos aquí En diagonal Y ahora Pues nos tocaría Ponerlo Tal que así O sea ponemos aquí Esto Joder Ahora lo quito ¿Vale? Y esto Por aquí O sea que nos quede Simplemente esto Yo pongo tantos bloques Para poderlo poner ¿Vale? Y ahora veríamos Que se va a enlazar Hostia puta ¿Vale? Perdón 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 Aquí son tres sticks ¿Vale? Vale Que si no Si le pongo uno menos Pues nos empuja demasiado pronto Entonces nos manda volando ¿Veis? Y así sería todo el rato Ahora sería repetir lo mismo Es decir Diagonal Antorcha Esto Inversor Ahora vamos a poner esto por aquí Un bloque Otro bloque por aquí Esto Vamos a hacerlo aquí Rapidito Esto por aquí Este bloque por aquí Y bueno Más o menos Lo entendéis ¿No? Fijaos como me lo estoy aprendiendo Que esto He empezado a hacer el tutorial Y apenas No sabía mucho Cómo hacerlo Lo iba mirando Ahora Ya No sé Esto seguramente Lo voy a utilizar En alguna O sea La serie superinicia Bueno Seguramente no O sea Fijo Ya estoy pensando en cosas En teoría Este vídeo lo vais a ver El viernes Ya ven los que nos espera El domingo Con la Bueno Con el estreno De La 1.8 En nuestra serie superincia Bueno En fin Vais a ver Que ahora va a funcionar Eso espero Vale Vamos a probarlo Y así es como se iría Haciendo el acceso Ahora nos quedaría El último módulo Que es uno de los más sencillos Con el cual Pues vamos a ver Cómo hacer El botón para bajar Y bueno Cómo hacer Pues eso Para que se retraiga Este pistón Y podamos quedarnos Aquí de pie Bueno chicos Lo siguiente que viene Es bastante sencillo Simplemente ponéis Este bloque Un poco de resto Aquí arriba Y a partir de esto Podéis aquí al lado O sea Aquí al lado no Sino que aquí Arriba A ver Ahí Tienes que poner Una losa Justo en la parte superior O sea La parte superior Del bloque Vale De este Para que podáis poner Aquí encima Uno de resto Y después justo al lado Lo mismo Ponéis aquí Vale Así sería No No Sería así Perfecto Hacéis esto Y que quede así Como una especie de escalera Después En este bloque Justo al lado De la resto Ponéis Bloque Antorcha Justo al lado De la antorcha Un bloque Y arriba de De antorcha Otro bloque Entonces Este bloque Aquí al lado Ponéis la resto Y aquí arriba No ponéis nada Vale Después Justo pegado Al polvo De resto Un pistón Apuntando Hacia donde queráis Que vaya al suelo Y aquí ponéis uno O sea El bloque que queráis El cual Pues formará el suelo Vale Esto ya sería El suelo De la planta Que queráis O sea La planta A la que queráis Subir O a lo que sea Vale Entonces Una vez hecho esto Debería funcionar Vale Ahora Os voy a enseñar Como se hace El botón De bajada Sería tan fácil Como poner aquí Un botón Después Poner aquí Una antorcha Aquí Un 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 pistón para abajo Y ya estaría Vale Ahora al darle Le daría Y se caería esto Que os recomiendo yo Que pongáis aquí Unas losas Vale Para que sepáis Exactamente Donde poneros Si no las queréis poner No las pongáis Vale Y bueno El tirase Simplemente Para no rebotar Vale Para que no pase esto Que rebotéis mucho Simplemente Os tiráis Y mantenéis el espacio Vale Por lo tanto Así no rebotaría Y bueno Debería funcionar Vale Vamos a verlo He hecho algo mal Vale Esto a veces pasa No sé exactamente Por qué O sea No es por No es por la construcción Sí Porque antes Ya hemos probado Que funciona Vale Pero No sé A veces Como que te chocas Para adelante No hay que ponerse Tampoco súper Tirado Algo falla Voy a ver qué es Bueno chicos Ya he solucionado el problema Como veis A ver Ahora voy a enseñar Cuál ha sido el problema Como veis Ahora sin problemas Como veis También Al cerrarse esto Puede que a veces Os quedéis glitcheados Y al juego Os quedáis para abajo Pero no os preocupéis Porque Si os quedáis para abajo Vais a hacer esto Y vais a rebotar No va a haber problema Con eso ¿Y cuál es el fail? Pues que chicos A partir de O sea Estos Estos repetidores Siempre tienen que estar A los mismos Tics Que os he dicho Pero a partir de esos Todos O sea Todos los repetidores Tienen que estar A dos tics ¿Vale? Dos tics Hasta aquí arriba Que aquí arriba No hay ningún repetidor Por lo tanto Siempre dos tics Porque lo que había pasado Es que antes Al construirlo Algunos les había puesto Tres Y claro Que hacía eso Que a lo mejor Subíamos bien Pero claro Esto se cerraba Demasiado pronto O a veces Incluso pues Se cerraba Demasiado tarde O sea Era un caos Y nada Pues simplemente Los he puesto A dos tics Supongo que os habré puesto Una pequeña anotación Cuando me haya equivocado No anotación en el vídeo En sí Sino que cuando lo estoy editando Ya lo pondré Y nada Pues esto sería todo Siempre O sea Tengo que decir Que para decorar esto Es bastante difícil A lo mejor os queda un poco mal Así que No sé No sé cómo ayudaros Con el tema de decorar Si algún día Ya lo hago en mi serie de supervivencia Pues ya os digo O sea La podéis ver Si os gusta el minecraft En general ¿No? Pues podéis ver Mi serie de supervivencia Que seguramente Cuando lo haga algún día Pues ya enseñaré Cómo se decora hierro Pero de momento No sé cómo decirlo O sea No sé cómo enseñaroslo Porque Aún no No me lo has ingeniado Y nada chicos Pues nada Aquí me despido Ya está el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!